un 326 es este 326, ¿verdad? un 3.07 super full te acuerdas que venía con estas cosas para poner las llaves y encerrarlo si, eso lo pones acá, disculpe tú lo compras para que no saquen la batería ajá sí, esos son los dueños, qué bonito sí vámonos falta el mío, Dao falta el mío vámonos, vámonos, vámonos vámonos, vámonos 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 vámonos, 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 vámonos